¿Cuál es el peso? ¿Del exceso de peso o sobrepeso? ¿Cuál es el impacto real que impide que te puedas embarazar? Esta es una pregunta muy común. Alguna de las pacientes en alguna ocasión mencionaba Doctor, entre el nutriólogo y el psicólogo se me fueron 5 años. Se trata de que el psicólogo le decía que estaba muy nerviosa y que necesitaba ciertas terapias, tranquilizarse porque los mismos nervios estaban impidiendo que se pudiera embarazar. Entonces cuando le dieron de alta, iba el nutriólogo y le dice ¿Qué crees mi reina? ¿Que estás pasada de peso? De tal manera que entre comiendo lechuga, tomando agua, bajando de peso y tranquilizándose, se fue el tiempo. Y esperar a que tengas el peso ideal o que tengas el estado de ánimo ideal, Pues yo lo considero como tal imposible, de modo que nos tenemos que apegar a lo más cercano a esto. Estar tranquilas, es cierto, tener un buen estado de salud nutricional. Estas son reglas universales que todos conocemos de la buena nutrición y de estar tranquilo, disminuir el estrés. Claro que influyen, pero no, definitivamente no es determinante. Y si nos esperamos al peso ideal, quizás se nos vaya algo que es mucho más preciado, que es el tiempo. Así que el mensaje es, no esperes al peso ideal, no esperes el momento ideal, no esperes el estado de ánimo ideal. El momento es cuando te decides a buscar el bebé. Muchas gracias, yo soy Jafir Rodríguez. Por favor suscríbete a nuestro canal y regálanos por favor un like. Hasta luego.